Música Amigos, bienvenidos una vez más al Estadio Cuauhtémoc No pudimos ir a este Mazatlán, hoy estamos de fiesta grande Puebla cumple 78 años, 78 aniversario de nuestro amado club Ahorita ya estamos afuera del estadio, esperando entrar, ya estamos con la banda Trolados del sur A toda la banda Bueno, como les comentaba, estamos de aniversario, entonces se espera que haya mucha gente Bueno, ahora sí, como les decía, el Puebla ha estado jugando, pues muchos dicen de más a menos Sí, pero pues ya estamos en estas instancias, ¿no? Aquí están con los globitos Pero pues ya sabemos que las fases finales son otros partidos, otras finales Entonces esperemos que al Puebla le vaya bien, en el último partido contra Mazatlán Obviamente le fue mal, fue un partido malísimo Pero pues nada, como recompone el camino, ¿no? Y aquí con su afición, y aquí se recompone esta situación del Puebla Vamos para arriba Ahora sí, amigos, ya estamos de vuelta a la cabecera azul del estadio Cuauhtémoc Fuera contra Mazatlán, ya estamos viviendo el ambiente en la parra de nuevo ¡Aquí me refiero al Puebla! ¡Venga 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 P ¡Gol! 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 Un partido bastante opinado por el pueblo, la verdad, ha tenido más llegadas, un poco con esta... ¡Gol! 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 ¡Gol, M Susan! ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Aquí es eso! ¡No está en serio mareado! ¡Oh! ¡Se soltó el aguacero, la verdad ya siempre corrimos a refugiarnos, pero está lloviendo! super fuerte falló el gol en Mazatlán 2-1 buen ambiente vamos a comenzar el segundo tiempo muy despreciado pero vea como se me sale buena entrada 6 minutos del partido 6 minutos del partido Viconi se vino a rematar no ojo, primero, rápido Viconi oh, suave, muame acaba el tiempo reglamentario 1-2-2 estamos a penales a ver, esto se decide en la última aquí se decide todo venga, Antony un buen sabinico para Mazatlán pero venga, tenemos un buen arquero venga, Antony, venga, Antony un buenköcast 1-2 ¡ pixado, venga! ah . 2-2 venga, Venga, Agremoda Venga, Venga, Ven con nuestro poder Venga,eties que venga,ście con prensa 2-1 Velo o 2-1 vamos a ¡Venga, torre de Mazatlán! ¡Venga! ¡Dale, Antony! ¡Al centro! ¡Venga, de buen! ¡Venga, de buen! ¡Toma! ¡Gol! ¡Venga, venga, venga, Antony! ¡Venga, Antony! ¡Sí! ¡Jolero, Valero! ¡Dolero, Valero! ¡Jolero, divuelo! ¡Oh, mame! Venga Tony, venga Tony Venga, venga, venga Tony Venga Irra, venga Irra Venga Irra Venga, venga Tony Venga, venga Tony Venga, venga Tony Venga, venga Tony Venga Tony Venga, venga Tony Venga, venga Tony Venga Tony Venga, venga Tony Venga Tony Venga Tony Venga Tony Venga Tony Venga Tony